¿Hasta el fin hasta que lleguemos a Nueva York? Sí. Me suele irte guiando mierda durante todo el vuelo. Que si no quieres hacer la película me lo dices, ¿eh? Pero ya, bueno, no lo damos. Tendimos tu carrera de esto. ¿No? ¿De verdad crees que esta película va a ser? Que va a cerrar mi carrera. Que tarde, tío. Vaya, vaya. Me habré tirado yo a media. Para que te dieran el puto tío. De verdad me tengo que tomar esto como una oportunidad. Pero tú lo dices a esta puta mía. Además, ¿quién escribió ese título? Amor entre tinieblas con tintes púrpulas. Amor entre tinieblas con tintes púrpulas. ¿Qué atrevió? ¿Qué atrevió? La... La... La Johnson. ¿La Johnson no es la tía? La protagonista y la productora. ¿Me estás diciendo que esa puta loca es mi jefe? ¡Que pare el avión! ¡Yo me voy! ¡No, no, no! ¡Yo me voy! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! Es que soy muy, muy fan, muy fan de su trabajo, realmente. ¿Me puedes firmar alguna cosa? ¡Claro! Pero tú eres actriz. Sí, 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 sí. Y caes con tú, bonita. Bueno, vale. O sea, hice. Primero empecé con un anuncio que se llama de un proyecto de hacer. Entonces, era un anuncio donde estaban las actrices principales de un supermercado mirándose el pelo, qué sé no lo sé, qué sé no sé cuántos hablando, y yo aparecía detrás, así, con el carro. O sea, un papelón. Y después, había una obra de teatro. Yo no era la protagonista, pero, o sea, nos esforzamos muchísimo. Era una obra de teatro churísima. O sea, fuimos de todo para conseguir el dinero. Pero es que directo va y se lleva el dinero. Pero es que todo. Es que seguimos magdalenas para ganar el dinero. Madalenas, ¿sabes? O sea... ¡¿Te quieres callar?! ¡Eres actriz, no! ¡Pues actúa! ¿Eres actriz? Ahora. Sí, ahora. Actúa. Actúa, actúa. ¡Joder! ¡Fala, chaval, macho! ¡Ah! ¡Pero lo mío! ¿Vas actúa? Sí, sí. Vale. Ya tengo... Actúa, coño. Vale, sí. Era de un casting de una película que se llama... ¿Qué película? La de los perros comían lobos. Perros comían lobos. ¿Cómo le pones sus títulos de mierda? Igual que este. Es una puta mierda. Ya, está bien. Hazte el texto. Vale. Mira. Ah, sí. Sí, para mí. ¡Au! 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 ¿Qué os ha parecido? Que ladras como un puto gato. Eres malísimo. ¡Malísimo! Y a la llanta será todo lo sobrecuado que tú quieras. Que estoy de acuerdo. Sí, sí. Al menos... ¿sabes ladrar? Sabes ladrar. Sabes ladrar. Pero eres malísima, familia. ¡Malísima! ¡No tienes para esto! ¡Muy mal! Así que ahora te vas a quitar la puta boquita y me vas a dejar a mí... de este mío una obra de arte. ¿Vale? Venga. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué pasa por él en primera? Lo digo siempre. Lo digo siempre. Lo digo siempre. ¿Qué más tarde va a ir mal? No tienes clase no está en tu. Sí, sí, sí. Ya se nos va. Hago un show aquí en el avión. Vale. Mira, da. Le falta un veranito. Está muy enbro. Está bien bonito, eh. Dejadme, ya que me voy y dejadme, ¿no? ¿Pero se puede marcar? ¡Nada! ¡Nada! ¡Joder, que tengo una cámara! ¿Qué es bueno? Esto no se abre, somos amigos que todavía, esto no se abre. No se haga bien, yo quiero rosca, ¿eh? Yo quiero rosca. Ya está, ¡ya está! Ya lo he hecho, ¿vale? O sea, acabo de poner... Es que te odio, te odio, ¿vale? Me acabas de hacer pasar un trato horrible. Me has humillado. Me has dado como una cucaracha, ¿no? No, peor, peor que eso, peor que eso. O sea, ¿cómo te atreveses? Es que das asco a los otros, tenía razoneros machistas de mierda. Pues que no solo tú. No solo tú, pero no toda la puta industria que funciona así, ¿vale? De aprovecharse de tines como yo, que quieren intentar hacer algo. Y es que no, es que... ¡Ah! ¡Qué estrés, por favor! Es que, mira... O sea, tenía todo planeado, todo planeado. Por cierto, vas de esta manera de gilipollas, ¿vale? Si tú vas tratándome como una mierda, ¿vale? Sabía que iba a salir. Porque, como me he dicho, era un muy fan. Sabía que iba a salir ese avión, iba a salir de Nueva York. Entonces, ¿cómo iba a poner una puta bomba? ¿Por qué? Porque mis padres tampoco confiaban, como tú, en poder ser activos, en poder ser algo. Entonces, estudia ingeniería, ¿vale? Acabo de poner una puta bomba para... Tú, tú, yo. Y todo ese puto avión, ¿vale? O sea... ¿Verdad? Bueno... Ahora sí. Eso es actuar. Eso es actuar, no acá de la Johnson. Eso es actuar. ¿Te has puesto una... ¿En serio? ¿Una bomba? Sí. Eh... Llega la... Pero, ¿no? No. O sea, ahora que has dicho que te gusta como la bomba... ¡Horra! ¡Ay! ¡Ay! Acabo de hacer una bomba, ¿vale? ¡Una bomba! ¡Una bomba! Tranqui. Tranqui. Ya va. Me cago en mi madre. ¿Puedes desactivarla? ¡Una bomba! Tranqui. ¡Ay! ¡No me cago en mi madre! Tranqui. ¡Que diga! ¡Que diga! ¡Que diga! ¡Que diga! ¡Que diga! ¡Desactivarla! ¡Que lo estoy intentando! ¡Que diga! ¡Que diga! Oye... ¿Quieres decir una cosa? ¿Y ti? Te he tirado a Tupac. Te has tirado mi Paki. ¡Tupac! 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 ¡Mi mujer! ¡A mi Paki! ¡Perdadame! ¡Estaba borracha! ¡Tupac! 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 ¡Ya vamos a brillar! ¡Ya no va a ganar! También me tiraron... También me tiraron... ¡También me tiraron... ¡Tapac! ¡Calé, calé, calé! ¡Perdadame! Ya me voy a hotitarlo. Y tú... Desactiva la voz. ¿Qué? Es...es que... ¿De verdad? Mira... Te doy el papel. Partí el papel. O sea, tu voz es con quien te da la gana. Pero desactivo... No, es que... He estado programado para desactivarlo con el móvil, pero es que no hay cobertura. ¿Y cuánto queda? Tres, dos, uno... ¿Claro? ¿Buenos días? ¿Buenos días? No, no, ¿cómo? Sin natural. ¿El tiempo, no? Sí, el tiempo es natural. Vale. Parece que va a llover, ¿eh? Que llueva, que llueva, la Virgen de la Cueva. Los pájaros descansan. Las nubes se levantan. ¿Que sí? ¿Que no? Le caen a un chapado. ¡Hombre, Amancio! Al final te has definido. Sí. Genial. Bueno. Has traído lo que acordábamos entonces, ¿no? Los 10 millones. Vale, pues dame. Hijo de verlos. Amancio, suelta. Vaya. ¿Tú siempre vas con 10 millones encima? No, 10 millones no, pero uno o dos. Personales. ¿Cómo se nota que es el sexto hombre más rico del mundo? Pensar que en 2017. Pero tú tranquilo, Amancio. Tú tranquilo, porque ahora con este negocio vamos a hacer mucha ayuda. ¿El carbón va a dar más dinero que la moda? Sí. Tú piensa que eso ya lo tienes controlado. Pues sí. La moda y nada. Entonces, pues... El carbón asegúrate. Ya verás que sí. Tú no te preocupes que no te va a reconocer nadie. He hecho muchos negocios aquí. Cuidado que no sabemos la gente que pueda haber aquí. Tú confía en mí. Tú confía en mí. Bueno. Entonces... ¿Cómo sé que vais a cumplir el trato? No. Tú piensa. Yo ya he hablado con el ministro. De allí a Australia. Hay mucha gente interesada ahora en el territorio australiano. ¿Pero de ahí? No, no. ¿Pero de ahí? No. ¿Pero de ahí? No. Ahora está él en otras materias. Pero... Tú piensa, entre todo lo que te interesa ahora. Tú y yo somos los mejores de allí. Con tu dinero y mi inteligencia. Oye, ¿y los mineros? Están comprados. Ah, me ha ido muy bien. Tranquilo. ¿Y los hogares? Ya pensamos en eso. Pero... Da igual. Si podemos buscar otro lugar donde vivir. O en un toque. O... No importa eso. Oye. ¿Cuánto? ¿Cuánto se le puede pagar un hogar por coser? Pero... Puedo consultarlo. Puedo consultarlo. Sí, sí, sí. Bueno, pues entonces, perfecto. Esto. Muy bien. Vale. Así que, un placer hacer negocios contigo, Amatio. Amatio? Amatio? Amatio, el tega. No. ¿No has amatio el tega? No, 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 no. ¡Ostras! Mira, te vas a amatio el tega. ¿Sabes quién es? A la coñera, ¿eh? Sí, sí. Te vas a amatio el tega. No, no. ¿Dónde vas? Espera, un momentito. Yo tengo cosas que hablar contigo. Escúchame. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Sí. Te lo tenía que comprar los teganos internos y de otro tonto me lo explicas? Me ha lavado, ¿eh? No, la chica. Me ha lavado, hija mía. Si me tiras que me cosas, eso has salido todo eso. Pero mejor has puesto mal el programa. ¿Ah, sí? ¿Y qué programa que lo pones? Pero, espera, hombre, espera. A ver, a ver. ¿Qué pasa? Que vas con mis teganos. ¿Qué te digo que están los teganos? ¿Qué te pasa? ¿No me ha costado 12 euros? Pero tú sabes que no, que no, que no. Toma, bien, ya. Que no tengo mal, de verdad. Oye, pero que no tengo mal, de verdad. ¿Tú no vengas mal? El famoso este de Nia, que coge y me da 10 euros. Que no me queje, pero yo estoy flipando, coge y me da 10 euros. ¿Esto es normal? Sí. No, escúchame. Claro que sí. No, claro que sí. A ver, escúchame. Es que estaba yo sentada, ¿estás tonto o qué? A ver, este hombre ha donado muchos millones de euros. Ah, sí, ¿a qué? Máquinas contra el cáncer, incluso. Si pagas, eso sí lo gasto. A este tiempo no duele como tú, que eres una perro flauta. Perdona, ¿me acordes de llamar a quién? Perro flauta. Mira, ¿cómo se llama a quién? Me pongo en piedra mesa. ¿Ah, no? Mira, qué bonita. ¿Qué? ¿Qué? Dime, dime. Tú no serás las de estas, ¿no? ¿De estas de qué? Las que llevan la bolseta esta de... La lila esta. La feminista. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Que tú no serás de estos, ¿no? De estos machilolos. No, es que nosotros somos iguales, ¿eh? ¿Qué tal ha salido con pejo de mono ahora? ¿Qué tal ha salido a ti cara de gilipollas? Como no llames tú de casa con eso, ¿verdad? Ay, pobrecilla. ¿Pobrecilla, yo? Pobrecilla, tú, aprende. Pues mira, me voy a dejar por culo, que estás en mi bar. ¡Chachach! Mira, que me está poniendo negro. Está muy pegado. ¿Alguna de las noticias? ¿Qué sucede? No lo entiendo. Y comenzamos las noticias con los graves incendios que han comenzado a asustar a Australia. Se teme que detrás de ellos podría estar la mano del hombre y los intereses en una zona con grandes cambiadores de calor. También se teme por las especies autónomas en peligro de extinción, como los guardas. Por otro lado, Amante Ortega ayer entregó al Hospital Central de Madrid una nueva máquina para luchar contra Alcante, caída desde Estados Unidos. Pues, recordemos que... Mira, sale todo esto ahora cuando la perro flauta sale y no le puedo callar la boca. Atenida. Gracias. ¡Aplausos! Aplausos. Gracias por ver el video.